Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Capri, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a usar, para los cercanos mayores, el tarot egipcio, bueno, completamos con baraja rider white rosa cruz, sacamos dos consejos de tarot o yo zen y vamos a sacar un consejo de la norma que siempre te tira ese consejito final, bueno, está barbara para completar, así que vamos entonces con vos Capri, te recomiendo que veas el vídeo de la escena anterior, uy, flotó, lo pincho acá arriba, si tú sos luna y ascendente son Capricornio, este vídeo es para vos, qué siente, ok, la templanza, pasamos para acá, qué piensa, la inmortalidad, arcano mayor 13 de la muerte, qué hará al respecto, la justicia, bueno, tiene ganas de comunicación, se recontra, ve con las cartas que ya salieron Capri, eh, ok, vamos a ver, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos, o cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa esa campanita, dame tu apoyo con ese like, en el caso de que quieras una lectura privada, escribime mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com vamos a empezar, qué siente con la rosa cruz a ver, qué siente, wow, nos doy copas, Capri está triste qué piensa, se quiere animar, eh muy buenas cartas Capri qué era al respecto, bueno, callero, queda ok Capri, lo tenés, lo tenés o la tenés bloqueada de todas las redes sociales así estamos bloqueando la puerta de la, no sé, si estás esperando que vuelva se me vino eso para decirte por las cartas que di Capri voy a empezar esta vez diciendo los signos que estoy viendo involucrados ok, en esta lectura, fuerte Leo estamos viendo Libra también Pisces, Cáncer, Sagitario Géminis sí, signo de agua sí, 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 bueno, lo que acabo de decir igualmente con que seas Capri ya conecta con vos, bien buenísimo y vamos a sacar los consejos Oyo Sen así, nada, es que da listo bueno, súper consejo Oyo Sen el loco qué buena carta la ponemos acá me vuelve a salir dos veces ya me salió acá en el área de los pensamientos colocamos otra la participación perfecto muy bien y sacamos un consejo en la norma el barco muy bien súper lectura para vos Capri vamos a empezar con tu interpretación primera semana de marzo vamos a ver qué van estas energías ok Capri primero y principal voy a empezar a incorporar así como una imagen general de tu energía esto es sólo para vos que estás viendo este video sí y luego empiezo ya con todo el tema relacionado a tu ex confianza que las cosas van a marchar de una manera muy a tu favor yo veo que claramente vas a lograr el éxito de muchos ámbitos de tu vida entonces lo más importante es acá depositar la confianza en uno mismo ese es como el mensaje que quiero transmitirte ¿sí Capri? bueno en cuanto a los sentimientos me sale la carta de la templanza acompañada de un 6 de bastos y un 2 de copas esta carta que habla sobre la pobreza económica o esa sensación de que falta faltás vos faltás vos para un completo porque claramente yo creo que para esta persona ya se cumplió el ciclo de la sanidad ya se hizo el duelo ya está en la etapa de bueno me quiero a mí mismo a mí misma y tengo ganas de compartir la vida esta vida que tengo ahora que se ve que es una persona que realmente le está funcionando con vos muchas cartas de animarse de aparecer la templanza es una carta que habla sobre la comunicación las ganas de que las cosas fluyan las ganas de que brillen estando juntos y bueno es una carta que que habla de la comunicación de que su corazón anhela expresarte sentimientos al salir de los 6 bastos habla que es un corazón aguerrido que va a luchar por lo que quiere que va a poner sus fuerzas lo que haya que hacer carne al asador que las ideas que tuvo en su momento que eran infingibles que estaba totalmente cerrado cerrada chau se fueron es una persona que sanó que quiere conquistar un amor que quiere regresar quiere el 2 de copas habla sobre los sentimientos las emociones sobre la entrega recíproca del amor así que Capri a ver su corazón está totalmente con ganas de vos de estar junto al tuyo codo a codo en cuanto a los sentimientos me sale la carta de la inmortalidad que es el arcano mayor de la muerte como dije antes el loco que me sale igual que los yosén caballero de copas es algo que se tiene que dar Capri en la inmediatez esta persona quiere ya lo tiene en la mente lo tiene en el corazón falta que aparezca me atrevo a decir Capri que quizás ya lo estés viendo la estés viendo que sea algo que ya está fluyendo porque se ven muchas energías de inicio y las de bastos entonces si todavía no sabés nada de este ex y por ejemplo lo tenés súper bloqueado por todos lados y vos querés que vuelva desbloquealo te va a escribir enseguida claramente es lo que más quiere en este momento su energía está alineada a la tuya super super promometedor tu lectura la verdad que creo que es la mejor del mes hasta ahora ok caballero de copas quiere ir a entregarte el corazón y decirte escuchame te extraño volvamos a enamorarnos volvamos a conectar conozcamos nos nuevamente ok el loco el loco es una carta que habla sobre arriesgarse tirarse a la pileta sin dudas directo hacia ese anhelo que tiene su corazón vuelvo a repetir uno es una persona que ya evolucionó que ya aprendió que ya sabe que es lo que quiere buenísimo acciones a futuro capri haz de bastos el emperador el colgado la justicia todos cercanos mayores el sol falta muy poco para que claramente acá se tomen decisiones serias y aunque aún se analiza todo demasiado las cartas dicen que acaba de haber un inicio pero de algo nuevo un reset una transformación de todo hasta el sentimiento va a ser diferente como que quizás la involución que tenían en el pasado estando juntos no les hizo sentir lo que es el verdadero amor yo diría wow súper fuerte tu lectura capri ok lo que haya que hacer se va a plantar como un emperador o emperadora claramente su es justicia divina que estén juntos el universo lo quiere así y quien contra el universo ok o yo sean el loco otra vez la decisión tirarse al vacío por vos lo que haya que hacer lo va a hacer lo va a luchar todo lo va a poder todo va a haber una participación de ambos todo el universo se va a conspirar para que esto se dé se van a alinear todos los planetas así que bueno lo que haya que hacer para que regrese si es que es tu anhelo y querés que aparezca está súper claro y si no querés que aparezca ya estás avisada que en cualquier momento te manda un whatsapp te aparece de algún lado y bueno para que vayas pensando cómo haces porque es una carta de súper regreso la verdad increíble y pero por justicia divina o sea es algo que se tiene que dar otra vez pero ya ustedes habiendo cambiado pero 180 hermosas cartas y bueno y la carta yo sé que habla el barco la ponemos acá es una carta que tiene agua y las cartas que tienen agua tienen sentimiento no me voy a cansar de explicarlo porque el público se renueva y bueno las cartas con agua hay emociones hay sentimientos y bueno claramente está rumbeada a ese tema y bueno habla mucho sobre los momentos románticos y especiales que pueden compartirse en un viaje o sea sale también hasta un viaje que puedes hacer con esta persona que bueno que va a ser un encuentro cuando regrese con mucho amor ¿sí? y que es muy probable que esta persona ya forme parte de tu vida sentimental claramente es el ex así que bueno súper acertado mucho amor para Capri la verdad que sí es el signo que salió de amor porque hasta ahora no han salido signos así de regreso de bueno claramente es una lectura que te beneficia muchísimo y dejame en los comentarios si esto está pasando si ya regresó o bueno en el caso de que no haya regresado aún si conectaste conmigo con las cosas que estuvimos hablando dejame abajo del video tu comentario mientras que sea con respeto lo dejo en el canal si no lo borro enseguida claramente Capri acá se ve un regreso así que me encantaría saber si eso pasa por favor si todavía no te suscribiste a Cell ahora activa esa campanita dame tu apoyo con ese súper like y nos vemos en el próximo video de expareja marzo 2020 hasta luego ¡Gracias!